Música Pues bueno, pues aquí estamos con los señores de Melasuda MLS, formalmente conocidos como Melasuda Tercera vez, si mal no recuerdo, aquí en Tenerife Segunda con nosotros, con la habitación 235 Esta entrevista es para los seguidores de nuestra web Y por supuesto por los seguidores aquí de la banda Gran Canaria Ante todo, buenas noches señores ¿Qué tal te habéis pasado? Muy bien ¿Qué tal esa tercera visita a Tenerife como la habréis visto hoy? Bien Muy bien, la verdad que nosotros cada vez que venimos aquí Nosotros como en casa Y se agradece el calor de la gente Venga quien venga, la gente que quiera venir Simplemente el apoyo de la habitación 235 De llamarnos y decir Oye, ¿quieres venir a tocar a un tío que organizamos? Pues para nosotros no nos olvides Yo solo con él, yo solo con él de poder ir por Satisfied Se te llena el pecho de decir Joder, hay gente que dice Oye, nos gustaría que ya estén Y eso dice mucho A Little Caos for a Putty Tour Es el álbum debut vuestro ¿Cómo se ha registrado este disco? ¿Cómo ha sido la composición, el proceso? Creo que lo han hecho con Ari desde el estudio Un saludo aquí para Ari El español, el español También ha estado por ahí, por el medio ha estado el Gnocchi Y Iván de Mondo Diablo también ha estado oyendo una mano La verdad que, oye, ese tipo de gente que tiene experiencia Para nosotros que somos gente sin experiencia Pues es un súper apoyo, ¿sabes? Es un gran apoyo Es como llegar a un sitio y besar el salto Porque ya tienes alguien que dice Oye, no, no, tú tienes que caminar por aquí Y ya eso es mucho Bueno, para mí al menos Y yo creo que para el resto de la banda también Sí Oye, todo esto que viene Realmente puede, idea de alguien Porque a nosotros nunca se nos Casi nos ha pasado la idea de grabar un disco Y él nos conocía porque estuvo con un periodo con un disco y tal Como colega Él tenía ya la idea de cogerle un estudio Y así lo iba a trabajar con él Y quería, digamos, él mismo también hace un debut Como sello de ignorarlo Pues, digamos, grabar a nosotros y tal Y la mente fue de él Oye, qué álbum Bueno, yo aparte de las canciones de este álbum debut Yo he escuchado algunas de otras que no aparecen Que no están en este disco ¿Puedo pensar que ya se está gestando un nuevo álbum en la suba? Sí, por supuesto Para el futuro a corto plazo Esto es un comienzo Un comienzo La vaquita es un comienzo de, yo creo Bueno, ya se ha roto la vaquita Y lo que hay dentro es lo que está saliendo Lo que tú estás diciendo son temas que tenemos Con ganas de darle a la gente para que la gente los disfrute Y sí, sí, hay algo más seguramente Se sacará algo más Bueno, también recordarles que me la suda Están, esta es la primera vez Dentro de las dos veces que van a estar en poco menos de un mes Porque el mes que viene en abril Estarán con Doctor Yao compartiendo tablas Y toneladas Y toneladas Y toneladas En el Aguere De cada uno Sí, es un sueño hecho para mí Para lo que era un sueño hecho en realidad Tocar en el Aguere Siempre hay dolor en el Aguere Y tal, es más, yo ahí vi a Tundra Que pasó de la joya Y ese escenario como que Si yo me gustaba yo tocar ¿Sabes? ¿Quién se va a conseguir? Lo vamos a conseguir Una vez estuve a punto de tocar Teníamos fecha y demás Con la gente de Supongo a Fran Barajas Y la banda de paz Tocaban otro grupo ahí más suave Rock más suave y demás Ya teníamos fecha para ir a tocar con ellos Pero después el cantante se nos fue Nos quedamos Y ahora pues sí, ya teníamos, ya te digo Las fechas Faltaba un mes vista Pero el hombre se fue Y demás Todo puede pasar Y nos quedamos ahí Después de ya un par de Eso sí, ya por lo menos Cuatro Cuatro años por lo menos Y después Por fin no llega la oportunidad De tocar Cuatro Cantones Mi diferencia es tu mejor arma Tu ignorancia es mi herramienta Y en boca cerrada no entran moscas Si no te gusta mejor te largas Siempre me atacas cuando recaigo No me respetas ni cuando cayó Disfrutas cuando mi cabeza engachó Pero que sepas que sigo luchando Ciegos que observan Mudos que hablan Sordos que oyen Sordos que oyen Palabras que matan Ciegos que observan Mudos que hablan Sordos que oyen Palabras que matan Sordos Un poco de promoción para este concierto Que te trae a la banda Gran Canaria Con Tonelade Y con Doctor Yao Dentro de un mes de La Guerre Pues esta entrevista también puede valer un poco Para allanar un poco el camino Para que conozcan un poco más Vengan, vengan pa' La Guerre Que conozcan más a esta banda Que entren en su bacán Que compren su disco Que lo disfruten Y que lo van a disfrutar lo mejor en directo Y caso López de La Guerre La fecha es José La fecha es El 22 de abril 22 de abril en La Guerre 6 euros de gran entrada Que no es mucho Para lo que nos sacrificamos Por estar aquí Gente que viene de La Bombera Como en Toneladas Y nosotros que venimos de Gran Canaria Gracias a la gente de Doctor Yao Que ha contado con nosotros Por supuesto Iván Yao A Martí Y... Saludos para él Exactamente Bien La escena Gran Canaria Digamos que Es una de esas escenas Que dentro aquí del Archipiálogo Tiene una diversificación de género En este caso yo creo que Melasuda Creo que es una de las abanderadas Dentro de... Del palo musical este Porque... Tiene ese... Esa amalgama de estilo, ¿no? Yo por ejemplo He disfrutado bastante con vuestro álbum debut Lo he disfrutado hoy nuevamente La tercera vez que lo veo en directo Yo también pienso que... Melasuda suena mucho mejor todavía Más potente en directo que en el disco El asesor Eso... Eso siempre... Es de ver en una banda Porque la verdad... El calor en directo no es el mismo que el disco El disco es más frío O sea, a ver... Está claro que le has puesto todo tu amor ahí, ¿no? Pero... El directo, el calor de la gente Cuando te implicas en lo que estás haciendo Estás disfrutando de tu... De tu... De tu... De tu... De tu móvil Exacto Y ahí digo yo que... Siempre hay un buen adquisiente... A... Para la gente... Que viene a ver... Se merece de eso... Se merece de eso... Y más... Bien... Digamos, vamos a ver... Un sueño... Para ustedes... Tienen barra libre... Digamos, es un sueño... O por lo menos una meta que la tengan al alcance... Tocar en el estadio de Chile... Tocar en Sudamérica... Sí, por supuesto... Yo creo que sería algo que nos gustaría a todos... Y... Y salir de aquí... De Canarias... Como otras bandas... Mantenernos... Vivir de eso... No te estoy diciendo ya... Tipo... En la cumbre... Tipo... Tipo... Pero vivir de esto... Que sea... Para... Poder vivir de la mujer... Sería para mí... Ya un sueño... Yo... Yo todavía soy... Incluso menos... Pues... Como otro grupo de... Gente conocida y tal... Pero... Una gira... Una pequeña gira... Con la península... Que... La cuenta... Un mes... Coger una furgoneta... Y hacer carreteras... Y... 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 Conocer salas... Y gente... Sí... Coger un hamburgos y hacer carreteras... Eso... Sería de cobrar... Eso por lo menos... Eso ya es... Como... Una pequeña... Una pequeña cosita... Pero... A mí a título personal... Siempre me ha gustado... Que me hubieran tirado por ahí... A los objetadores... ¡Jajajaja! Cosechamos sueños juntos... La mala hierba que dio... La mala hierba que dio... Reconozco haberme podido... Todo fue por mi obsesión... No puedo dedicar... Que en mi pecho... Seguimos siguiendo la página... Nosotros tenemos... Seguidores por todas partes del mundo... Muchos escucharán esta entrevista... Así que... Esperemos que por lo menos... Eh... Tanto a... Lo que hemos hablado... Ustedes en la web... Con la recena... En crónica y demás... Por lo mejor... En la entrevista pueda... Dar un poco de que esa música... Música... De Melasue... Porque llega un poco... Más allá de la... Que la hiciera o no... Que llega España... Por ejemplo... Que ahora digamos... Unos éticos más... Más cercanos... Más cercanos... Más cercanos... Más realistas... Sí... Al territorio insular... Y... Bueno... Pues... ¿Qué planes? Como una... Ya un poco cerrando... Un poco la entrevista... ¿Qué planes tiene Melasue... Para 2017? Sacar temas nuevos... Estamos ya... Con temas nuevos... Para sacar los material... Porque esto ya lo llevamos rodando... Desde hace unos años... Lo que hemos hablado muchas veces... De que estar ahí... Nuestra manera de componer... A lo mejor... Es todos juntos en el local... Que es que no... Si está muy bien... Pero... Te retrasa más... Es complicado... Es complicado... A lo mejor... Si nos gusta todo... Se lo aprende... Pero se refiere un poco... A la hora de eso... De que... Es algo que viene de todos... De todos vosotros... Como de Vicente... Una criatura... La cual... Es un estado... Todos... Curiosidad... Eso también... Cero dramas... No sé... No sé... En la entrevista... Los orígenes... De Melasuda... Porque usted y yo... Entiendo que como muchas bandas... Vendrán de proyectos anteriores... Tendrán su bagaje detrás... ¿Cómo nace... Melasuda? Pues... Bueno... Eh... José tenía un grupo... Estaba en otro grupo... También... Un grupo Stone... Que se llamaba... Bueno... Estaba en otro grupo... Y... Se separaron... Yo estaba en otro grupo... Que hacía un rollo... Te digo... El mismo... Un rollo... Me llamamos... Montanel... Y... También... Nos quedamos encantantes... Pues... José vio el anuncio... Y demás... Con internet... Vino a hacer la prueba... Nos quedamos encantados... Con él... La verdad que te digo... Todavía... Todo eso... Me ponía los pelos de punta... Cuando... Hizo la prueba... Pero... Me quedaba algo más potente... Pero después... Al poco... La semana... Me llamó... Que si quería... Formar con él... Y demás... Y me llamó... Si quería... Formar... Un grupo con él... Después... Tuvimos... Otro bajito... Bueno... Tuvimos... Mucho más... Mucho más... Y... Y... Sí... De... Y luego... Y... Y... Los santos... Hubo... Y... Tampoco... Bueno... Tuvimos... Después tuvo... ARI... Que no... Y... Llegó... Y... Tuvimos que aguantarlo... Y... Ya estamos allí... Exactamente... Eso es... Me... La última... Bien, y bueno, la última ya, un momento para el recuerdo, en la carrera de la Suda, llámese en directo en el estudio, alguna anécdota que ustedes se la vayan a llevar. ¿Cuántas opiniones de la caja de ustedes? Sí, muy bien. Eso ya no lo creíamos ya después de dos años y quito de trabajo, porque está claro que este mundillo es complicado, porque algunos trampamos y nuestros brazos son complicados, incompatibilidad de horario, con lo que quiera que sea, tanto igual que de la persona que nos ha grabado el disco, y ver eso que está aquí, que no es nada, pero para nosotros es un trabajo pesado. Y piden, pues es la respuesta de la gente, ¿sabes? El ver a la gente que te apoya, ¿no? Por eso tú ves, muchísimas gracias, hay a eso también, que están ahí en la habitación del disco, pues se agradece mucho este tipo. Yo también recuerdo el primer, el primer directo de la vida, como de, bueno, de los cuatro años ya, también, lo recuerdo. O que venga gente como Diego, de Hoylog, que te diga, oye, mire, pues de los últimos dos días a hoy, se puede notar que ya ha habido una banda, o sea, estamos como en camino, estamos trabajando, estamos ahí en nuestro trabajo, y disfrutamos de ello, que es lo más importante. Muy bien, muy bien. Pues nada señores, no le vamos a dar más la paliza, yo creo que con esto... ¿Paliza? Bueno, me cuento todas las palizas que quieras. Bueno, un poco más, que sirva orientación para que conozcan un poco más a la banda, aquí hemos disfrutado en esta noche, que nos han recortado un poco, pues, una hora, ya que entra el horario de verano, y que nosotros nuevamente, pues después de tres meses sin hacer entrevistas, pues nos estrenamos no solo entrevistando a Pairamidad por escrito, desde Alicante, que lo tenemos dentro de unos días, pues también haciendo estas entrevistas audiovisuales, y que menos, que aquí en el suelo canario, donde nace tanto la web, como estas bandas a las que entrevistamos, pues nada, darle nuestro pequeño empujón de reconocimiento, y por supuesto, homenajear al gran y difunto Manolo, Manolo, donde queréis ser, se ha ido con Chalperry y compañía, donde ha llegado. La están entre grandes. Ay, nos queremos, nos queremos, donde quiera que sea, nos queremos. Está entre grandes, y los pocos que han venido hoy, han hecho insuficiencia de ruido, para que oiga. Un club que ha venido aquí, por supuesto, se me dio todo el respeto, y yo recuerdo, si puedo aprovechar y decirlo, la primera vez que vinimos a tocar aquí, y nosotros vimos a ese señor, que, que tú decías, ese señor que no se puede mover, y era un técnico de sonido, pero, bestiado, la verdad, que nos cayó a todos la voz, y, sin hablar, demostró muchísimo, o sea, que a veces las palabras sobran, y, está, que yo, por lo menos por mi parte me sentí un montón, joder, halagado, o me dijo, le gustaba un montón, le gustaba bastante la manera que... Sí, pero cuando me dijo, no, a ti la música es inglés, y tal, y me dice, pero después de haber escuchado, el primer grupo de español que me dijo. Esa cosa fue, bueno, dañita. Experiencia pura, el señor Manuel lo hacía. Pues nada señores, hasta aquí llegamos, le damos un saludo aquí de Melasuda, para la habitación 235. ¡La habitación 235, BORA! Aplausos. ¡Aplausos. ¡Aplausos. Mark Ready, S 9 2 ¡Gracias!